¿De qué lado? ¿De qué lado, güey? Oye ¿Qué fue eso, güey? Escuchaste Están llorando, güey Están llorando No te pases de lanza No te pases, vámonos a la ch... No, no manches Pues vamos a darle Porque ya es noche Y de noche se suelta el diablo Y no precisamente el que conocemos Sino que pasan cosas muy raras Que también se te suelta el fundillo, güey Entonces Nosotros ya saben, Lina Hernández Ese faro se mira aquí Ese faro de aquí, güey Aquí derechito Este es mi faro, güey ¿Mi faro? Sí Entonces Lina Hernández Pues diario estamos en YouTube Casi diario Cuando no, pues metemos Retra el otro Exacto Pues vamos a caminarle Buenas noches Lo que no me gusta de este estabilizador Es que se mueve mucho la cámara Pero bueno Ahora Es como si hubieran caminado, güey Hola Aparte pues es sábado, ¿no? Hay muchas fiestas Salud a todos Gracias Gracias Bienvenidos Me quedé con la idea Sí, chiflido Sí, güey Tengo que yo Yo estoy sin chiflido Sí, quiero escuchar Gracias Escuché algo Un perro Se escucha un perro Y cabe decir, amigos Que es un frío Neumonial Como no tienen ni idea Fríazo Anda solo, ¿no? No tengo con Cristian Que anda por aquí Y para qué te volteas, güey Es que me cala la luz, güey Al parecer la señal está muy baja Ojalá que no se corte Voy ¿Se oíste? Gracias Gracias, María Ramírez Sí, gracias Corrieron, güey Corrieron Se me hace que es el aire El reciente Saludos Sí, sí, hay aire, amigo ¿Quién anda ahí? Buenas noches ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Hola Siento como que se escuchó Algo, güey Sí No sé Sí se oíba algo, ¿no? Siento Siento una pinche Sensación me da fea, güey Como un gruñido, ¿no? Como si fuera un animal, güey ¿Verdad que sí? Sí A ver, fíjate bien, güey Porque no va a ser la de malas ¡Uy! No, camina algo acá, güey Hola Sí, me salió corto Luego se escuchó como un gruñido Algo como un animal Muy agresivo ¿Verdad? Sí, güey Pero ¿qué? ¿Qué te hacen? No sé, güey Sí, se me cortó en YouTube Un tebuzo Eso no estuvo Nada bien, ¿eh? Sí se ve, amigos Se escuchó algo, ¿eh? O sea Como un animal, güey Sí Qué onda A lo lejos escuché una Una voz de mujer ¿Cómo se ve, amigos, en YouTube? Si no para grabarlo, amigos Se escucha como Yo tenía que fue como un animal, güey Pero si te fijas Están los puros Este Agaves, güey ¡Uy! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Se me está cortando, güey Se me está cortando demasiado en YouTube Se me sigue cortando en YouTube corto, amigos Y grabo Y grabo Fíjense que sí es cierto No sé Si tenga algo que ver Pero Desde que se escuchó ese gruñido Se está viendo mal Se está viendo mal Mi cámara de YouTube Y se está pixeleando Se está yendo O sea En Facebook, la verdad Sinceramente no sé, güey Pero se me hace muy raro, güey ¡Uy! ¿Qué puso? ¿Qué puso? Eso es Creo que coming Continuando Cualquier Lo Cuatro Yo escucho que caminan en los maizales Que ya no son maizales Ya es pura hoja seca Seco ya, güey Hola Buenas noches ¿Hay alguien? Ya no se escuchó nada Se escuchó un ruñadito Sí ¿Hola? Se escucha como que caminan aquí Adentro ¿Sí escuchas? Oye Como pisadas Si, güey, se escucha como que pisan Como que van caminando, güey, entre los ojos Se me va cayendo la cámara Aquí está Cristian Al cien Al millón Quince minutos para la medianoche, amigos Aquí en México Bueno, ahora se entro Vamos a ver En la derecha Que esté Tranquilón Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu mundo Venga a nosotros tu reino Al señor Sí, ¿qué fue? Sí, fue por aquí, güey Por aquí, güey Como alguien hablando, güey Un grito muy lejos Sí, fue por aquí, güey Fue lejos Hacia atrás, güey Justamente en los maizales Sí, fue a esta parte de acá, güey No manches ¿Qué anda ahí? Buenas noches En los maizales, güey Dice Maritza Se escucha muy bajito Puedes darle volumen No se puede Ese micrófono del celular ¿Cómo le doy volumen? Pero sí se escuchó algo, eh No sé si Una recomendación ahí Si se usan audífonos Se escuchan más Yo no traigo audífonos Pero alcancé a escuchar algo O sea, como una voz Gritando algo a lo lejos Pero no sé No alcancé a escuchar ¿No escuchaste, güey? No O sea, no escuché No, pero ahorita, güey No, pero no escuché ¿Qué fue? ¿No escuchaste? No No mames, güey ¿Neta? ¿Qué fue? Escucha el ingreso Ay, manches ¡Neta, güey! ¡Ay! Yo escuché Que algo dijeron Pero a lo lejos Gritando Sí Pero es aquí En los maizales Eso no fue un muertito Eso fue un vivo Fue un vivo Gritando algo Pero como si vinieras De allá Déjenme revisar Mi cámara de YouTube Espérame Porque Me están diciendo Que se corta mucho Espérame un poquito Déjenme checarlo Porque si no Voy a grabarlo Mejor Así se ve Muy pixeladísimo Bueno Vamos a grabar En YouTube Ya no vamos A durar mucho Porque Como es Medianoche Ya Y está Medio peligroso El asunto Yo creo que Nada más Terminamos La brecha Y nos regresamos No voy a hacer La de malas Voy a grabarlo Amigos En YouTube Voy a grabarlo Dice Ya se mira Clarito A ver Déjenme ver No me estén Diciendo Cosas No Así se ve Pixeleado No ¿Saben qué Amigos? Vamos a grabarlo Mejor Gracias Me dicen que se ve bien No Acá en YouTube Mío Ahorita acabando Mi transmisión Lo voy a subir Si quieren Váyanse ahorita Mientras Con este Cristian Que está como Del otro lado Del miedo En YouTube Amigos Los amigos De YouTube Y Es que no me gusta Amigos No me gusta a mí Grabar un video Que no se ve bien De verdad O sea Ni yo lo disfruto Ni ustedes lo disfrutan Entonces No Aquí yo me voy a quedar Aquí en YouTube Yo sigo transmitiendo Váyanse al otro lado Del miedo Con Cristian Y ahorita Este Lo subo Acabando esto Lo subo Dicen No cortes A ver Es que yo lo estoy viendo En el otro celular Y si se ve feo Amigos O sea ¿Para qué los engaño? O bueno No No si ya se acomodó Bueno Vamos a seguirle Vamos a seguirle Ya se acomodó Al parecer Acá agarró un señal Vamos a seguirle Entonces ¿Qué fue eso? ¿Cómo se hace? ¿Se fue alguien hablando? No La rellaron Pero no se Siento que fue un carro Pero no mames La carretera Está allá Güey Pero si se escucha Muy clarito Mira fíjate Hasta donde se ven Los focos De los carros Hasta allá En la cama No se alcanzan A ver Güey Cabrón ¿Quién está caminando Enfrente? Hijo de su pinche madre Gracias amigos A los que van llegando Gracias Mira güey Es que siguen caminando A ver A sacarla Para aguantar ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Aquí güey No manches Allá Fue de este lado Ayúdame Fue aquí Cerquita Pero fue persona Fue persona Fue persona Güey Fue persona Buenas noches Fue acá güey Fue acá güey No manches ¿Dónde estás? Uy Uy Allá Allá Sí, sí, sí No manches Güey Eso fue un vivo Güey Eso fue un vivo ¿Y si hay alguien Ahí tirado güey O algo? Sí Se escuchó Como una persona herida Güey Yo siento que hay alguien Aquí Güey Me estoy hasta atendiendo Eso fue un vivo Güey Eso fue un vivo Eso no fue un muertito Güey Eso fue un vivo Y fue No fue tan cerca Fue un poquito lejos Porque eso fue un grito Güey Eso fue un grito Pero tuvo que Pero se escuchó bien clarito Güey ¿Quién llora güey? Ese es un llanto güey ¿Hora? Güey Están llorando güey Ese es un llanto güey Están llorando güey ¿Oíste eso? Sí, sí, lo escuché Quiero un ladito Así Así lo hicieron güey Ya están llorando Están llorando Está llorando una mujer güey Y se está chupichando Bien clarito güey Sí güey Sí güey Güey Qué pedo Me espanté güey O sea es que Esto es como una persona herida Pero es que Si te fijas No se ve movimiento Junto alguno Qué pedo güey A ver explícate eso güey No se güey Ese está medio cabrón Estoy cerrando Muchas gracias amigo Gracias Ya siguen llorando ¿Se escucha? Sí Siguen llorando güey Está bien cabrón Dijeron ayúdame ¿Verdad? Ayúdame Ayúdame Ah cabrón Yo sigo Yo sigo No como no Mira si escuché No ya no se vio ¿Qué? Vamos a ver qué ¿Dónde? Acá De este lado Hola Es que no puede haber Alguien herido Porque amigos Estos maizales Que se ven aquí Terminan hasta el camino Hasta el inicio ¿Verdad? Sí hasta allá güey De modo que esté Alguien tirado Ay pues No creo Mami Sácate a la chita Si da miedo güey No mames A mí me da más miedo Cuando no veo nada O sea No sé si me explico O sea Porque si viéramos a alguien Pues digamos Ese güey O se apareció algo Pues fue eso ¿No? Pero no se ve nada güey Qué raro güey O sea Eso fue una persona Eso no fue ¿Para qué los engañamos güey? Diciendo Ay fue un fantasma ¿No? Eso fue una voz Gritando de una persona Lejos O sea Las cosas como son Y eso me da miedo Porque si en realidad Fuera una persona herida Pues No puede ser algo bueno ¿Sí me entiendes? Exactamente Para estar aquí Tirada a herida No puede ser algo bueno Entonces Eso quiere decir Que o el lugar Está muy peligroso O hay algo aquí Que Estamos en un lugar Equivocado Cabrón Habló una mujer Que esta madre Se siga Escuchando pasos Acá güey ¿Sabes qué güey? ¿Eh? Escuché una mujer Que dijo algo Pero Una palabra nada más Así como Ah Pero lejos También Como si venía del cerro Hola ¿Vamos a llegar hasta ese árbol? Nos regresamos Porque si ya me estoy poniendo nervioso Y aunque la gente me diga Ay tú eres bien miedoso Pues si soy miedoso Porque está en peligro nuestra vida Bien nervioso Está en peligro nuestra vida O sea Ay Entonces Yo prefiero que me digan Ay ese es un compa Cobarde ¿No? Pero Pues no ponernos en riesgo ¿Verdad? Dice yo Samondragón Invoca en algo No Ahorita no te vengo manejando eso Mi amigo Y esos tiempos ya pasaron Donde yo era muy fuerte Espiritualmente Ya no Gracias Estoy feliz Somos 224 Adnulfo Vargas Muchas gracias amigo Bendiciones Sí está haciendo Está haciendo frío Está bajando la temperatura Escuché algo ¿Sí oíste? No sé Pero escuché algo ¿Veis? ¿Sabes qué güey? Escuché un rodado de carro Rodado de carro Escuché un rodado de carro A ver A ver Apaga luces güey Sí Apaga luz Para ver si no Viene una luz Se escuchó Un rodado Say Martínez Gracias amigo Bendiciones Que está lejos del camino Oigo voces Oigo voces Como de qué lado ¿Sabes qué? Vamos a regresar ¿No? No voy a hacerlo No voy a hacerlo Yo siento que sí oye Yo siento que sí oye Porque como que sí Escucho que sí están hablando Güey Sí Sí oye Se vio un parpadeo de luz De aquel lado De aquel lado Oye ¿Qué fue eso güey? Escuchaste Están llorando güey Están llorando No te pases No te pases de lanza No te pases Vámonos a la trinada No manches No manches No manches No manches Qué pedo güey Están llorando güey Se escuchó bien clarito güey Hola bestia Eso sí me dio un chingo de miedo güey Yo cuando me da miedo Me río güey Por los nervios Se escuchó bien clarito Pero ya se había escuchado güey Ya se había escuchado ¿Qué se escuchó? Se escuchó ¿Sabes dónde? Atrás de nosotros En los maizales güey Dice Se escuchó bien clarito Ay cabrón No vamos a la ciudad amigos No Dice El G67 Eso no es una persona Eso es una Eso sí fue algo Diferente ¿Verdad? Sí güey Ahí están las motos Eso fue una mujer La voz que escuchamos Ayuda mera Fue un hombre ¿Verdad? Sí güey Esto no es lo último Que escuchamos No fue vivo Porque se escuchó Una luz ¿Viste una luz? Sí güey En el cerro En el cerro Vámonos Sí Arriba del cerro Gracias amigos Vámonos ¿Verdad? Síl